¿Qué es el partido de Manizales? La actitud que se tuvo, la tenencia del balón, viendo que fuimos protagonistas todo el partido, para corregir más que todo, entrar más concentrados desde el segundo uno, porque no nos pueden hacer un gol en el minuto uno, el gol de Camberino, entonces estar más concentrados en ese tipo de acciones, pero pienso que en general el partido, el desarrollo fue muy bueno para nosotros. La verdad, muy bien, en Manizales me sentí muy bien, muy suelto, recuperando de a poco mi nivel y obviamente el partido del domingo es otra oportunidad, otra prueba para demostrarme a mí que puedo seguir mejorando, que puedo llegar a mi nivel y ojalá aprovecharla. Y es un lindo partido para ver.